Carlos es un niño prematuro que desarrolló una parálisis cerebral. Él puede moverse porque lleva un andador, pero sin embargo solo le falta mucho equilibrio. Le ha dado por correr, hizo una carrera en la localidad nuestra, en Chiva, en el cual cuando llegó, antes de llegar a meta, quiso soltar el andador para poder entrar andando cuando él no daba ningún paso. Que el vídeo de mi hijo haya llegado a tantísima gente, pues claro, es gratificante, es una recompensa, nos ayuda a seguir el camino que estábamos tomando, que es seguir con Carlos trabajando en el deporte y bueno, esperemos que la recompensa en un futuro sea mejor. Él le encanta el zúbol, él no tiene problema en que con su andador practicarlo como a su manera y con sus posibilidades. De hecho, los fines de semana lo llevamos a una escuela de zúbol adaptado y ahí disfruta de este deporte. Es fan de Gameiro incondicional y es su pasión y su valencia. Con seis años cumplir un sueño prácticamente, porque es un sueño para cualquier niño, pero para él cumplirlo pues mira, ha sido muy gratificante la verdad. Se enfocó en Gameiro y de hecho celebra sus goles, hace lo mismo que él cuando mete goles, bueno, lo imita en su peinado, entonces siempre está Gameiro en casa en la boca de él y para él lo de hoy, pues imagínatelo, le ha dado una camiseta firmada que yo creo que no se la va a quitar en dos días. Cuando juega a fútbol, él sale súper contento porque ha ganado, o aunque haya perdido también sale contento porque ha metido un gol, por ejemplo, y sale muy contento todos los partidos. La verdad es que no me lo creía, no pensaba que iba a llegar hasta a conocer a los jugadores de Primera División y no me lo esperaba, la verdad. Que toda la plantilla del Valencia lo haya podido saludar y que haya podido conocerlos a todos hoy, pues para él yo creo que no se lo va a olvidar, vamos, en la vida, yo creo. Ha sido un día emocionante, que todo niño quiere disfrutar de ver a sus ídolos cerca. ¡Gracias!